Pueblo mío, ¿qué es eso en qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué es eso en qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, deja que desvisto y por cuarenta años te vienes. Pueblo mío, ¿qué es eso en qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué es eso en qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué es eso en qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he ofendido? Respóndeme.